Y después de varios procesos, terminaron construyendo este reactor que simula las condiciones marcianas y aquí crecieron papas. Hoy tengo un viaje a Perú y aproveché de estar algunos días en Lima para poder tratar de contactar a gente del mundo de la ciencia. No sé qué va a suceder, esperamos que resulte ahí. Y luego de 3 horas y algo más de viaje, ya estoy en Lima. Cosas que uno hace siempre es conectarse a internet en los aeropuertos. Y aquí el aeropuerto de Lima da solamente media hora gratis. Así que si alguna vez tienen alguna escala aquí en Lima, sepan eso. Solo media hora gratis, el resto hay que pagar. Ahora hacer todas las cosas necesarias para poder ingresar al país, sacar dinero, tomar un taxi y llegar a mi Airbnb. Prioritario. Luis, muchas gracias. Te espero. Un gusto. Llegué. Aquí ya llegué a mi Airbnb. Ya voy a dejar de grabar el día de hoy hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Hoy es un hermoso día aquí en Lima y tengo una misión. Hoy quiero grabar un par de podcasts, conocer a científicos. No sé qué tanto pueda sacar porque están bien ocupados. Quiero hacer ciencia aquí en Lima más que solamente turismo y comida. Que la comida es muy buena. Así que en este momento estoy esperando mi Uber, que ya debería llegar para poder ir al Museo Nacional de Arqueología. Tres minutos el Uber. Estoy aquí con Iván Guesi, el director del Museo donde estamos ahora de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Aquí en este magnífico lugar se albergan los objetos y las colecciones que representan prácticamente toda la historia del Perú. Así que cuando vengan a Lima, este museo es un imperdible. ¿Y puedo grabar aquí el museo? Claro que sí. Ya, entonces ahora comienza un montaje con música sobre el museo. Y acabamos de grabar durante una hora y algo más. Gracias el podcast. ¿Qué te pareció la grabación? Felizmente lo limitas a una hora porque si no, no se iría hablando toda la tarde. Gracias por grabar este podcast, Ricardo, conmigo. Gracias por venir al Perú. Espero que sigas difundiendo nuestro pasado milenario a todos tus amigos. Iván, muchas gracias por todo. Te pasaste. Estuvo genial la visita al museo. Muy interesante la conversación con Iván y me recomendó un lugar para comer. Así que voy a buscar algo de comida. Voy a probar un plato que se llama Kau Kau. No sé cómo es, nunca lo he comido. Veamos qué tal. Porque el ceviche lo hemos saltado y todas esas cosas típicas peruanas ya las he probado. Kau Kau todavía no. Muy bueno. En Chile esto lo conocemos como guatitas. O sea, estómago de res. Está interesante. Está completamente nublado. Estoy pidiendo mi nuevo Uber para poder ir a hacer una nueva entrevista para el podcast. Ya, se encuentra a 5 minutos el Uber. Me habían tocado tan bonito los días y ahora se nubló. Pero mejor porque si baja un poquito la temperatura, hacía mucho calor. No voy a mostrarle de nuevo todo el viaje porque ya es mucho. Así que vamos a llegar a la UTEC. Aquí me encuentro ya con Julio Valdivia en la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Y vamos a grabar el podcast. Y aquí ando con mi sistema de grabación de podcast bastante pequeño. Así que nos vamos a sentar aquí. Vamos a hablar por una hora de astrobiología que es tu tema. Así es. Acabamos de terminar de grabar el podcast. ¿Qué te pareció? Hablamos un poquito más de una hora. Sí. Bueno, fue excelente. Las preguntas que tienes son bien difíciles algunas. Sí, porque hablamos de cosas muy interesantes. Este es el resumen para que después vayan cuando publique el podcast, no sé cuándo. Hablamos de medicina, astrobiología, cáncer y microgravedad y papas para cultivar en mar. Así es. Ese es más o menos el resumen. Sí. Muy interesante. ¿Me alcanza a mostrar el laboratorio? Por supuesto, vamos. Ya, vamos a conocer el laboratorio. Muy adentro están bolsas con células. Hay células de cáncer. ¿Qué es este reactor? Aquí es donde crecieron las papitas. Claro, es que la gente aquí en YouTube no sabe porque nosotros lo conversamos en el podcast. Hice un estudio para ver qué tipo de papa podría crecer en las condiciones extremas que tiene Marte. Y después de varios procesos, terminaron construyendo este reactor que simula las condiciones marcianas. Y aquí crecieron papas. Entonces, aquí tenemos una impresora de tejidos. Con esta imprimimos artílago, podemos imprimir una oreja, por ejemplo, con células y materiales biomateriales. Pero en este caso, estas impresoras sirven, por ejemplo, para reemplazar una oreja que te cortaste. Entonces, podemos hacer una impresión con tu propia piel y que genera cartílago. O sea, si me corto la oreja, ya sé dónde tengo que venir. Claro. O cambiar los cartílagos de la nariz, por ejemplo. ¿Y los copias de cómo? De fluorescencia. Acá puedes ver a las células de todos los colores posibles. Por ejemplo, seguir unas células de cáncer. Las pones verdes, entonces ya las puedes ver dónde se escapan, dónde se van, cómo se mueven. Chao, muchas gracias. Un gusto. Espectacular todo lo que hace Julio. La gente aquí en la universidad están haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que estoy contento de haber venido hace un día súper intenso. Todavía no termina, pero ha sido genial. Descubrir y conocer cosas tan interesantes como astrobiología, medicina y todo eso. Ya estoy de vuelta aquí en mi Airbnb. Es mi último día completo aquí en Lima porque mañana emprendo un viaje. Y eso te lo voy a mostrar en un siguiente vlog porque es un viaje que no es de astronomía, pero es de café. Voy al medio de la selva peruana a un curso de café. Entonces te voy a mostrar el café, el viaje, la selva, la lluvia, el calor, los mosquitos, todo lo que hay en ese lugar aquí en AstroVlog. Recuerda suscribirte al canal si es que no lo has hecho. Si tienes preguntas de alguna de las cosas que te mostré en este vlog, por favor, aquí abajo, compártelo y gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vlog.